Si no el primero, uno de los primeros que el año pasado había puesto este tema sobre la mesa en el directorio. Entonces, en ese sentido, te pregunto, ¿cómo estás tomando toda esta situación? El hecho de que Karam no renuncie y se mantenga a pesar del fallo judicial como intendente, ¿cómo lo estás viendo desde acá? Sí, fui quien denunció por primera vez el tema en el directorio del Partido Nacional. Eso fue en febrero del pasado año, concretamente en la primera sesión del directorio del Partido Nacional del año 2023. Alertado fundamentalmente por denuncias que en ese momento tomaban conocimiento público en el departamento de Artigas, que nos hicieron llegar propiamente dirigentes del Partido Nacional, referentes importantes, convencionales nacionales del Partido Nacional en Artigas. Y en la propia junta departamental del departamento de Artigas, perdón, se habían realizado denuncias que nos llevaron a plantear en el tema del directorio del Partido Nacional y alertar de esta situación. Posteriormente, ya en el segundo semestre del año pasado, reiteramos las denuncias, fundamentalmente porque también habían adquirido ahí, sí ya estado en fiscalía, eran denuncias de otro porte, y convocamos, solicitamos la convocatoria de la Comisión de Asuntos Políticos del directorio del Partido Nacional del intendente Karam. Era hecho este que se concretó, y ahí lo que le expresamos al intendente Karam fue, bueno, escuchar su posición y tomar conocimiento de cuáles eran las pruebas o los elementos que él tenía que justificaban lo que él señalaba, que eran falsas esas denuncias que no existían, que eso no era así. Quedó comprometido en esa instancia de enviar esas pruebas contundentes que avalaban que todo era presuntamente falso. Sí, perdón, porque llamamos la atención sobre el momento sobre ese punto. Hay una situación muy curiosa que es que Karam vino a responder sobre ese punto que usted menciona, y cuando viene lo hace sin las pruebas y queda en volver a presentarlas en algún momento, ¿no? Y nunca las presentó. Exactamente, y nunca llegaron a conocimiento del cuerpo. Por tanto, hoy estamos en esta situación que, naturalmente, nosotros cuestionamos en forma absoluta, naturalmente. Estamos ante hechos que culminaron con sentencias donde se pena por delitos al intendente, a la exdiputada, al exsecretario general de la intendencia. Me parece, por lo menos desde nuestro punto de vista, no hay dos visiones posibles. Estamos absolutamente en contra de esta situación, absolutamente en contra de todo lo que ha sucedido, y hemos expresado esto en el ámbito partidario. Estamos esperando seguramente esta semana, así ha quedado ya definido, va a convocarse al directorio del Partido Nacional propiamente, o a la Comisión de Asuntos Políticos del cuerpo, para tratar allí esta situación que, reiteramos, en nuestro caso es absolutamente rechazable. ¿Tiene que irse del Partido Nacional, Karam? Yo creo que hay que desvincular del partido a aquellas autoridades o a aquellas personas que han sido penadas por la justicia. Me parece que, en este caso, cuando hay una sentencia condenatoria, sobre un delito, hay una condena de la justicia por delitos. Me parece que hay que desvincularlo. Ahora, ¿usted espera que la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional tome cartas en el asunto? ¿No está totalmente desprestigiada con esta accionar? Porque, o sea, repito lo que pasó, la situación la trata la Comisión de Asuntos Políticos, Karam va a responder, dice, a lo que venía a responder, que me viene de Artigas a responder, no tengo las pruebas, después las mando, y eso nunca ocurre, hasta el punto que termina llegando la justicia antes que un tema que, más allá de lo penal, tiene un componente político, ¿no? Yo creo que hay un tema, sin duda, penal o jurídico, y otro tema político. Hay un tema, incluso, ético, y también un tema político. Pero la Comisión de Asuntos Políticos estuvo omisa. La Comisión de Asuntos Políticos lo convocó y lo escuchó, y el Intendente dio su versión contraria a las denuncias que en ese momento existían y que nos llevaron a nosotros a plantear el tema en el directorio, a alertar al directorio. Se le dio un tiempo y no cumplió con enviar, o no tendría, las pruebas, y por eso no lo hizo, que se comprometió a hacer. El que está en falta es el Intendente Karam, no en la Comisión. Lo que sí, obviamente, yo quiero ser muy claro en esto. Yo creo que no es sorpresa que pueda suceder, como ha sucedido en otras oportunidades, en otros gobiernos, en otros partidos, que a cualquier organización política o a cualquier instancia de gobierno le afecten situaciones de este tipo. Es decir, jerarcas que en el ejercicio de la función se aparten de las debidas prácticas o cometan delitos. La forma de medir a un partido político ante estas situaciones no es si tuvo en sus filas una persona que haya cometido un delito o no, sino cómo reaccionó ante esta situación. Por eso es un tema político importante a nuestro juicio y lo llevamos al directorio del partido. Creo que hay que ser inequívocos en esto. El nuestro entender, y digo nuestro porque hablo de alianza nacional, del sector político que represento y que tengo el honor de presidir, somos muy claros. Y aparte, la conducta histórica del Partido Nacional ha sido esa. Bien clara. Defender la ley, es decir, alguien que está condenado por la justicia, condenado por la justicia por una comisión de un delito, soy claro, soy tajante a nuestro juicio, hay que desvincularlo. No se lo puede justificar. Y en ese sentido, ¿cómo toma el Partido Nacional el hecho de que el Intendente no renuncie y se siga quedando al frente de la Intendencia? El Partido Nacional está a la espera de estos procedimientos que culminen. Estamos hablando de la sentencia final respecto a una de estas tres personas, fue el viernes o el jueves a última hora. Y por eso se va a reunir en estas horas o en estos días. Yo puedo hablar del sector que represento, no quiero involucrar a todo el partido. El Partido Nacional tendrá que tomar una decisión. El sector que representa, digamos, lo está enfrentado a cara a Menartigas, ¿no? No, pero acá no hay un tema político electoral. Acá hay una visión. ¿Qué pasa cuando alguien, porque nos ha pasado, también en otras oportunidades con gente vinculada a nuestro sector, reitero, ¿hay algún partido político, existe algún sector político que pueda decir, yo estoy inmune a que alguien cometa un delito o actúe mal y sea sancionado por eso? Todos sabemos que no. El tema es cómo reacciona el partido político ante esas situaciones. Porque en toda organización humana hay desvíos. Mi pregunta apuntaba un poco a eso. Nadie está inmunizado contra la corrupción en sus filas y el tema es cómo actúa cada partido. Ahora, en este caso, en la medida que ya hay condenas, en realidad probablemente ni siquiera sea el Partido Nacional que tenga la potestad de inhabilitar a Pablo Karam para que utilice la grifa Partido Nacional. Porque en definitiva, por lo menos por los 14 meses que dura la pena de prisión, va a estar inhabilitado para ejercer cualquier tipo de cargo. La pregunta es si el Partido Nacional, una vez que se hizo pública esta información, más allá de que desde el punto de vista penal le correspondía a Fiscalía y luego a la Justicia llegar a una definición, si no tenía que haber actuado de otra forma la que lo terminó haciendo. Porque la información era más o menos pública y la duda que queda, y por eso la pregunta, es si el Partido Nacional tomó todas las cartas en el asunto que tenía que tomar, si analizó la situación como la tenía que analizar. Nosotros llevamos el tema y lo denunciamos. Podemos hablar de lo que hicimos. No, pero puede hablar de lo que no se hizo y que usted quería que hiciera. Y planteamos una de las cosas antes de que esté definido si hay delito o no, que es que se pase a la Comisión de Ética. Porque también pueden pasar situaciones, no es este caso, han sucedido, de conductas o de acciones irregulares que no significan delito, pero que pueden ser rellidas con la ética. Entonces el primer paso fue ese, la Comisión de Ética. Y después esperar, es muy importante esperar qué pasa en la Justicia. Bueno, ahora la Justicia actuó y hay condena. Entonces, ¿qué hay que esperar si ya hay condena? ¿Perdón? ¿Hay condena porque Karam cometió delitos penales? Sí. ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Qué es lo que hay que analizar? No, 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 no hay que esperar nada. Por eso le digo, para mí, que es vincular. Lo que estoy diciendo es que en el proceso, el Partido Nacional también era importante esperar qué pasaba con la Justicia. Claro, pero ahora estamos esperando. Si la Justicia hubiera dicho, no hay delito, si la Justicia hubiera dicho, no hay delito, era otra la situación. Acá lo que hace grave también la situación, aparte de lo reído con la ética, es que hay un delito, es decir, hay una condena de delito. Para mí, ante esa situación, no hay dos opiniones. Hay que desvincularlo. Pero no se lo desvinculó todavía. Entonces sí estamos esperando. ¿Cómo un delincuente puede estar dentro del Partido Nacional y todavía también vinculado en funciones a lo que está en la gestión de Artigas? Bueno, pregúntele a quienes entienden que no hay que desvincularlo. ¿Quiénes son esos? Bueno, el Partido Nacional va a tomar una definición como partido. Yo estoy adelantando lo que pensamos nuestro sector en esta situación porque ustedes me preguntaron ante haber hace más de un año denunciado la situación. Pero yo puedo responder por lo que represento, que no es la totalidad del Partido Nacional. me parece también prudente, corresponde que así sea, que en el marco de la autoridad de todo el partido se defina la posición. Y ahí yo espero... Claro, es muy difícil que entre una segunda lectura en esto. Estoy de acuerdo. Es muy difícil. Más allá de lo ético, que también es lamentable, hay una condena inequívoca a nivel de la justicia. Es un delincuente este señor. ¿Y nadie todavía lo echó del partido? ¿Todavía está coqueteando con si se queda o no se queda a nivel de Artigas? ¿Cómo pueden seguir pasando los días y es ambiguo esta resolución? Yo, para mí, no hay posibilidad de amigüedad. Es más, más allá de la calificación y lo que usted señalaba... Y si cometió delitos penados por la ley, es un delincuente, no cabe otra. Es muy claro incluso lo que dice la Constitución de la República respecto a la continuidad o no en el ejercicio de cargo de intendente. Es decir, el artículo 80 es expreso de nuestra Constitución. Se suspende la ciudadanía por, dentro de tantas cosas, el número 4 lo que dice es por sentencia condenatoria o condena de prisión. Es este caso. Si uno va al artículo 90 o al 98 o concretamente al 267 de la Constitución de la República, ¿qué requisitos se necesitan para hacer, para ejercer el cargo de intendente, ciudadanía natural o legal en ejercicio? Es decir, no suspendida. Está muy bien esperar lo que diga la Corte Electoral, no me quiero meter en lo que pueda opinar el cuerpo. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que no puede ser intendente. ¿Y nadie, ninguna autoridad del Partido Nacional, pienso desde el presidente hacia abajo, la que se te ocurra, lo llamó por teléfono, por ejemplo, a cara me le dijo, tenés que irte. ¿Pasó esto, tenés que irte? Yo desconozco y soy muy prudente en el sentido de hablar por mí. No quiero hablar por demás compañeros del Partido. No, bueno, pero puede ser algo que conozcas. Tampoco que esto signifique una posición que pueda estar vinculada a las pertenencias sectoriales. Es decir, siempre, y así lo pienso, he tenido y creo que hay que tener una misma vara para jugar estas cosas. No importa qué sector y no importa qué partido. Es decir, recordemos que en gobiernos anteriores del Frente Amplio hubo importantísimos jerarcas condenados en esta situación. Hubo incluso personas que convocaron, o dirigentes que convocaron a hacer caravanas justificando o defendiendo a personas que estaban con sentencias ejecutorias, perdón, sentencias condenatorias. Si en ese caso fuimos muy duros y dijimos, la justicia falló, no hay dos razones, bueno, en este también. No puede cambiar eso porque sea de una pertenencia partidaria afín o no. Bueno, en esa posición es que estamos y siempre hemos estado en la Alianza Nacional y por eso lo decimos con claridad. Esperamos los tiempos, seguramente tal vez en silencio. Capaz que hubiera sido mejor hace más de un año cuando lo denunciamos salir públicamente. Pero estaba la justicia para hablar. Bueno, hoy la justicia habló, no hay dudas. No hay dudas, no puede haber dudas. ¿Cuánto pesa este capítulo de corrupción para el Partido Nacional en plena campaña electoral? Para el Partido Nacional, nada en función de cómo se actúe. Los partidos que actúan ante la corrupción. Pero no está actuando. No hay que conjugar más a futuro, es en presente. De hecho, debió haber pasado ayer. No está actuando. No, está convocado. Entonces sí corresponde la pregunta. Está convocado, creo que para el miércoles, no recuerdo. Iba a ser para este lunes, se convocó, creo que para el miércoles la instancia del Partido Nacional que va a definir. También está la espera, seguramente. Está esperando. Porque los directorios en general funcionan los lunes, los directorios del Partido Nacional. Me imagino que se corrió en función de la resolución de la Corte Electoral que se espera que sea el miércoles. No es porque la Corte Electoral, que es un organismo mundial, todavía no ha dado su opinión. ¿No quiere decir eso que va a condicionar? A mí no me va a condicionar, por ejemplo. Claro, porque ahí son dos cuestiones. La formal de la suspensión de la ciudadanía, más allá de que la condena ya está. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue comunicar a la Corte Electoral la sentencia y eventualmente la Corte dirimirá la situación de la suspensión de la ciudadanía, pero la condena ya está. La condena ya está y está. Es más, escuchaba previo al entrar al programa lo que hablaban de este tema, en un juicio abreviado, un acuerdo que supone el reconocimiento del delito, también por la persona que está afectada por la sentencia. Así que eso es bien claro y es determinante. La Corte Electoral tiene que analizar esa comunicación y comunicarla al gobierno departamental que es lo que está esperando. De dos formas, usted dice, y vuelvo, sobre el punto y perdón que me ponga cabezón, pero Ana está preocupada por el tiempo que ha pasado desde la condena hasta ahora, en el cual Karam sigue siendo el intendente y sigue vinculada al Partido Nacional. Mi pregunta va hasta la sentencia para atrás cómo actuó el Partido Nacional. Se rió de la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional Karam y el partido no actuó y tenía la información arriba de la mesa, no solo las situaciones de nepotismo que han sido harto comentadas, sino que además tenía en la Secretaría General a su primo que tenía a su pareja trabajando y que era la persona, por lo menos una, después hay más denuncias, de las que estaba ostestando las horas extras. Esa información estaba ahí y si al Partido Nacional le preocupaba esa situación, pudo haberla resuelto más allá de si eso implicaba un delito o no. Era una situación políticamente inconveniente que una persona trabajara hasta los días feriados y recibieron las extras por días feriados. Más allá de cómo hacían las carreras funcionales, esas personas, y yo me imagino que muchos estaban al tanto. Me imagino, usted pertenece a Alianza Nacional, Mario Ayala, dirigente de Artigas, seguramente estaban todos al tanto de esta situación y el partido no actuó. Entonces, la pregunta no es sobre cómo actúa el Partido Nacional a partir de ahora, sino es cómo actuó hasta que la justicia terminó teniendo la sentencia. Sí, tiene razón. Dígamelo a mí que lo denuncié antes que fuera denunciado de la justicia en febrero del 2023. Por eso empezamos así la entrevista, ¿no? Usted había sido el primero que había denunciado. Exacto. Lo que yo respondo es por mi sector político que se llama Alianza Nacional, que somos del Partido Nacional, pero yo no puedo responder por todo el Partido Nacional. Claro, pero ante la pregunta de Ana, si esto tiene impacto electoral, la respuesta de, bueno, depende de cómo actúa el partido, no, bueno, el partido ya tuvo un tiempo para actuar sobre determinadas cuestiones y no actuó. Sí, es también cierto que el Partido Nacional esperó todas las instancias vinculadas a la participación de la justicia, en este caso está esperando de la Corte Electoral. Algunos tenemos la valoración de que no necesitábamos eso porque teníamos la convicción que, bueno, un año después los hechos dicen. Yo se lo digo claramente, porque en estas cosas no se puede tener dos discursos, en estas cosas hay que ser blanco o negro. Hay cosas que se definen de manera radical. Lo de Artigas es una vergüenza lo que pasó. Si quiere tener clara mi posición es esa. Hace un año que lo vengo siguiendo. Pero también somos muy respetuosos de los tiempos, de los plazos, de las situaciones que tienen que ver con las formalidades correspondientes. Y a mí me parece bien que se haya corrido de lunes a miércoles, creo que está citado el directorio de la Comisión de Asuntos Políticos, porque la Corte Electoral todavía no se ha expedido sobre lo que va a analizar de la interpretación de la artículo. Pero ese es el aspecto jurídico, nuevamente. No sé hasta si es el más importante. Bueno, es uno de los temas importantes. Sí, claro que lo es, pero no es el único. Y mucho más en una campaña electoral donde la reputación es algo que hay que cuidar todos los días. Estoy de acuerdo, Ana, pero eso son posiciones o personales que cada uno tiene que tener. Y yo no me puedo hacer cargo de las que no son mías. De las mías, sí. Claramente, sin titubear. ¿Confías en que el miércoles cuando se reúne el directorio salga por unanimidad la expulsión de Karam? No quiero adelantar la opinión que pueda involucrar otros sectores y otros compañeros, que los respeto. Soy responsable de nuestra posición, que es la que, reitero, no la decimos ahora, está en todo el sistema político hablando. Nosotros hicimos la denuncia en el Partido Nacional en febrero del 2023 y después la reiteramos, incluso cuando no había tenido Estado esa denuncia ante la justicia o ante la fiscalía. Por tanto, la valoración que hicimos fue ética, fue política y fue inclusive prescindiendo de la propia justicia. Carlos Cami, senador del Partido Nacional, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, gracias por venir. Hacemos... Gracias. Gracias.